me engendería literalmente un agua blanda este el asunto se hace todavía más claro puesto que existe en agua directamente el verbo sostener que se pudo haber usado ahí si quiere decirlo con el verbo sostener, también lo puede decir con el verbo sostener pero si usa el hola si usa el sustantivo, si usa más bien la función verbal del sustantivo le está dando más fuerza a la expresión entonces esto va para cuando hayan traducciones de textos o vean traducciones donde esté el texto original por lo siguiente tengan mucho cuidado con las traducciones literalistas del náhuatl luego por ser literal se puede perder mucha información ¿ves? si alguna vez este vi una 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 idea y se me hizo interesante de que en sí la la esencia de la traducción es inapropiada porque son contextos culturales distintos cada uno responde a una diferencia en un particular la traducción es como para forzar de una de un contexto cultural hacia el otro cuando uno lo correcta es más, no debe haber traducciones se debe entender tal y como es sería lo ideal sería lo ideal no debería decirme eso, debería telecotearte jajaja pues la practicación es un poco difícil entonces por eso empiezan traducciones y traducciones y llega un momento que está completamente desventuado el asunto hay que tener mucho cuidado no solo es traducir de una lengua a otra es traducir de una cultura a otra de una época a otra de una persona a otra son circunstancias este de hecho a veces tiene más peso la cultura en sí que la propia frase de la lengua que siempre vean, tratan de educar el contexto si le traduce por ejemplo el nombre de una deidad de cierta manera o que es la familia de la deidad el otro día digo deidad por no meterme en problemas ok pero ahí tenemos un ejemplo de una traducción impropiada cuando uno dice deidad o divinidad o Dios uno está pensando en términos de la cultura cristiano occidental y resulta que no es la cultura de la náhuatl es otra cultura pero cuando uno dice energía está pensando en términos de la cultura cristiano occidental no de la cultura de la náhuatl hay que tener mucho cuidado de no simplemente jugar con palabras el concepto era más complejo que lo que podemos expresar con Dios o energía puesto que específicamente ese concepto de Dios fue muy trabajado en la náhuatl y de una manera muy diferente este pero al ejemplo que iba el otro día hablamos de clasoteos se está traduciendo ahora como amor divino un concepto sospechosamente parecido al de los cristianos el amor divino bueno pero nada casualidad que las hermanas de clasoteos tienen nombres como divina basura la señora manchada la bisnada no se que la bisnada no se que suciedad no se cuanto no nos vamos a vivir nuestra sol y basura desperdicio pues bien este la siguiente si fíjense que la función ontológica o el sentido de ser implícito o la este de los sustantivos estamos estudiando los sustantivos desde el punto de vista verbal sustantivos como bueno pueden tenderse a acciones relacionadas con el sentido del ser ya ustedes vieron el sentido de sostener cuando la tierra y el sol sostienen la vida literalmente son la base por ejemplo estar, tener, haber, llevar, llamarse, etc. intratohani, hispan ¿quién me lo traduce literalmente? intratohani, su silla intratohani, lo de poseer si quieres su silla pero claro traducir intratohani, su silla no es decir nada lo que está diciendo está en su silla está sentado si quieres en su silla así que en este caso ¿dónde está el verbo estar sentado? en nipal que es la forma poseída miren esta ahí delante ¿de qué sustantivo? impal silla, otro sitio sitial este intratohani, hay nipal ah miren esto es bien interesante esta palabra hay un término específico para decir nací en tal signo y otra vez cuestión de traducción no estamos hablando del signo en el sentido de la astrología europea sino detonar un concepto de traducción este entonces si tlaca ¿quién me lo traduce literalmente? aquí vamos a un sinónimo tlaca no solo significa este ser humano tlaca es nacer tlaca solo tlaca es entonces el que nació el que nace yo nacido por lo tanto yo es he nacido pues es que soy un nacido y jenipal esto quiere decir lo que me asiente este es mi asentiente jenipal este es mi asentiente estoy a punto de decir zodiacal pero para nada mi asentiente este inichimal inyakalchimal esto es un refrán es un un juego de palabras inichimal inyakalchimal esto se dice si mal no me acuerdo de en una descripción in inichimal ¿qué quiere decir? literalmente pueden olvidarse de ese in que es solo un artículo benérico y jenipal su escudo y akal jenipal ¿qué me lo traduce? ¿qué me lo compone? y akal jenipal y akal jenipal no si esto es una posesión sospecha que esta y es esta misma solo que va a seguir de vocal y se semiconsonantiza y por otro lado recuerda que aquí no dice chimali sino chimal esa mutilación esa eliminación de sufijo es característica de las posesiones por lo tanto esta y es independiente de la raíz la raíz es akalchimal akal que es akalli akal 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 es una canoa de un solo tronco y chimal tejido se está hablando de un escudo tipo canoa unos escudos grandes y los bueno literalmente la raíz chim quiere decir escudo tejido de fibra acústica pero obviamente significa escudo en este caso ¿cuál es el verbo implícito? aquí estudiamos el verbo haber aquí estudiamos el verbo estar sentado y aquí el verbo portar poseer ¿ves? portar no está diciendo literalmente él porta su escudo no es necesario basta con que diga su escudo y está diciendo porta su escudo esto le da tremendo poder de síntesis al nahuatl clásico eso se fue perdiendo ya después por la colonia lo cual no es malo en sí puesto que el nahuatl ha sido desarrollado en la colonia finalmente cuando el nahuatl este Tadalocan Itiopan Epcoatl Epcoatl ¿reconocen la palabra? Epcoatl nombre de las perlas y del Nácar serpiente perlado serpiente nacarado entonces ¿qué está diciendo literalmente aquí? su templo de la serpiente del Nácar la serpiente de perlas ¿qué más? se llama Tadalocan ¿ven? así que en este sustantivo está explícito el cuerpo se llama se denomina literalmente como le diríamos Tadalocan su templo Epcoatl puesto que se trata de un nombre propio está hablando no solo de que es sino de que se llama Tadalocan la verdad podríamos generalizar diciendo que casi prácticamente creo yo que todas las acciones todos los verbos están de alguna manera y se pueden asociar a un sustantivo están implícitos de alguna manera todo depende del contexto es lo mismo que teoría de color la verdad es que un color solo no vale nada todo depende del contexto ¿verdad? eso es el que te va a hablar usted lo sabe ¿verdad? esa palabra es también anterior como en el caso de Osho Mokos y Pacto Náhuatl no no es una palabra propia de Náhuatl pero poco usado no hay 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 estoy noto una similitud con el idioma sí porque modern 1 millón más que 4 o sea ellos sintetizan de forma similar sí en varios aspectos de hecho la sintaxe es parecida a la de en varios aspectos este que bien función verbal anulada cuando se anula esa función verbal que tiene un sustantivo con un sustantivo obviamente se anula cuando se conjuga con un cuerpo si no conjuga con un cuerpo ya ese sustantivo no tiene una función para implícita ya únicamente funciona en un sustantivo a ver impipioli tlachichina a ver que me lee esta palabra moneudia moneudia no moneudia moneudia terminación ia sea que termine literalmente o que vaya seguida de una consonante se acentúe la i siempre a diferencia de español ellos leerían Italia no hay Italia no hay paranoia jajaja pues bien impipioli trachichina monudia impipioli que cosa es? la oveja es que monudia 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 es que monudia en lugar de una oveja neutría es hacer miel literalmente se está conjugando la tercera persona implícita con un relativo es decir, el español se se hace miel obvio, lo que está diciendo es que está haciendo miel, pero hay que conjugarlo ahí con el relativo, características del náhuatl ahora bien, tenemos que el sustantivo pipioli está asociado a dos huevos la chichina, ¿qué cosa es? chupar y neutir hacen miel, en este caso por supuesto que ya el sustantivo pierde cualquier carácter verbal, ahí no viene el caso hola así que si ven oraciones que tienen verbos, no vale para nada traducir el sustantivo de forma verbalizada por ejemplo ini, tratoli, ka, yuki de ochiwiti ini, quedamos en queda este este, aquí cercano tratoli ka ser uno de los casos en que aparece el verbo ser puesto que aparece el verbo ser ya no está diciendo esta es una palabra sino esta palabra es y necesita un predicador bien, es que cosa? yuki como teo chiwi literalmente teo divino piedra preciosa preciosa teo chiwi, piedra preciosa teo divino está hablando de bueno, divino teo es divino cuando está solo pero en ese caso simplemente significa fino preciado de calidad sí o azul también ¿eso no se puede interpretar también como haya divino teo chiwi? también significa teo chiwi y de hecho es el nombre que le daban al cuadrilleño es decir, los cuatro años se llamaban teo chiwi es un ¿cómo se llaman estas palabras que que tienen diferentes significados? son acepciones de la misma palabra significa por un lado cuadrilleño y por el otro o año divino y por el otro piedra preciosa también podría ser hierba preciosa también hierba verde, fresca o azul y el plural ahí donde dice la traducción dice esas palabras a ver, vamos arriba intractorli ¿lleva plural? no ¿qué términos o qué sustantivos llevan plural en agua? los animados los animados los inanimados los que no son personas los nombres propios de algo no llevan plural por lo tanto cuando dice inintractorli se sobreviene esa palabra o esas palabras es absolutamente igual cuando es presentado por un adverbio numérico o elemento vinculativo por supuesto si el sustantivo está siendo presentado por un adverbio numérico o un elemento vinculativo o sustitutivo o de condición entonces pierde su función verbal nepa ome tepe ¿qué quiere decir nepa? por allá por allá lejos pero lejos a la vista todavía sin embargo dos montañas ¿dónde está el verbo ahí? ¿dónde está el verbo? ¿el nepa? no eso es lo que dice que es por allá montaña el que uno puede quedar en nepa y ya se sobreviene